Contrario a lo que los americanistas de las nuevas generaciones pudieran creer, la rivalidad entre Cruz Azul y América surgió en la década más gloriosa de la máquina, cuando impuso una hegemonía sobre los azulcremas, a pesar de que tenía muy pocos años de haber ascendido a la primera división al ganarle las primeras finales en las que se enfrentaron por algún título. Y es que la histórica rivalidad entre el equipo cementero y las águilas dentro del fútbol mexicano se ha intensificado por las dos últimas finales de la Liga MX en las que chocaron, en 2013 y 2018, sin embargo las grandes batallas por conquistar un título tienen su más antiguo registro desde hace ya casi medio siglo. Y fue justamente en dos de las tres que disputaron en la década de los 70 en las que Cruz Azul se proclamó campeón en el fútbol mexicano a costa de la América, la primera de ellas en la primera división y la cual le dolió todavía más a los azulcrema, debido a que la máquina se coronó en la cancha del estadio azteca, en su primera temporada como local en este coloso tras su mudanza de Hidalgo a la Ciudad de México. No por nada dicen que es el equipo que nació grande, tan solo habían pasado ocho años desde que consiguió el ascenso a la primera división y Cruz Azul ya estaba disputando la final de la temporada 1971 a 1972 en busca de conquistar su tercer título de liga. Enfrente tenía a quien no tardaría en convertirse en su más acérrimo rival, el América. En una temporada en donde había muchas dudas alrededor de Cruz Azul, el cuerpo técnico y los jugadores demostraron de que estaban hechos y llegaron a la final del clausura 2024. Basado en un estilo de juego muy interesante para la Liga MX, Martín Anselmi logró romper todos los esquemas en su primera campaña al mando del equipo. Lo poético es que la serie final del torneo será frente al América el mayor rival de la institución. Lo cierto es que en las últimas semanas se especuló muy fuerte con que la máquina podía mudarse al estadio azteca para disputar la final. Al club ya le habían impuesto jugar allí durante la fase regular contra Chivas, algo que molestó bastante a los aficionados. Sin embargo, Martín Anselmi cortó rápidamente los rumores y aclaró que no había posibilidades de salir del estadio azul. Luego de estas declaraciones, Víctor Velázquez explicó por qué la directiva apoyó esta decisión. Muchas veces dices que vendes un partido o que ya vendimos la final, y yo creo que siempre lo hemos dicho, nuestra afición lo es todo. Sentimos que la afición está muy contenta en el estadio Ciudad de los Deportes, se vive un ambiente maravilloso en familia, y si tiene 2.5 más de entradas de taquilla de lo que sea, pero no podemos cambiar nada de eso por una felicidad que le podemos dar a nuestra afición. No hay dudas de que este rechazo a Televisa resulta muy valorable considerando que tiene un gran poder en esta clase de decisiones. El equipo de Martín Anselmi y el Pueblo Cementero generaron una conexión especial a partir de los juegos disputados en el azul. Esto queda demostrado cada vez que todo el recinto canta andar conmigo de Julieta Venegas, que se convirtió en un himno de Cruz Azul. Carlos Alcedo terminó en lágrimas después de que se confirmara la clasificación de Cruz Azul a la final del clausura 2024. El defensor mexicano no pudo reprimir el llanto en una temporada difícil para él. En plena pretemporada se habló de su salida. Incluso se llegó a reunir con la directiva para finiquitar el contrato, pero una charla con Martín Anselmi lo cambió todo. El propio entrenador argentino reveló lo que fue ese cara a cara con un jugador con experiencia de sobra, pero cuya mentalidad estaba muy lejos de lo que necesitaba el equipo. Aún y así, Salcedo se supo reponer a lo grande y hoy es una de las principales claves por las que Cruz Azul luchará a partir del próximo jueves 23 de mayo por un nuevo campeonato en Liga MX. Él tiene mucha experiencia para enseñarnos, ha sido campeón y ha vivido muchas cosas difíciles y es una persona sensible y honesta, y cuando se encuentran personas que hablan de frente con la verdad y sin vueltas, yo creo en eso. Carlos no es que no estaba en planes, Carlos precisaba un tiempo para definir su futuro y llegó un momento en el que retorno a los entrenamientos, contó el propio Anselmi. Tuvimos una charla muy linda y muy larga donde teníamos que definir su futuro y él me planteó lo que estaba viviendo. Yo empaticé enseguida en eso y nos pusimos tiempos, es decir, vamos a ponernos tiempos a ver qué es lo que le depara. Ahora le dije, nosotros pensamos que eres un jugador importante y nos gustaría que te quedes, reconoció el técnico sobre ese momento crucial para el futbolista. Tras la obtención de la novena, Cruz Azul entró en una época bastante oscura, en donde se tomaron decisiones que llevaron al club a no poder ser protagonista de la Liga MX. Sin embargo, pocos meses después de su llegada, Martín Anselmi le dio una identidad de juego al equipo y volvió a llevar a la institución a una final. Por supuesto, Iván Alonso es otro de los grandes responsables de este presente, ya que fue quien eligió al entrenador argentino. Lo cierto es que la máquina jugó con mucha inteligencia a la serie F entre Monterrey y lo eliminaron gracias a la gran fase regular que concretó. Es verdad que Rayados generó mucho peligro e hizo temblar a más de un cementero, pero también está claro que era uno de los candidatos a ganar el clausura 2024. Ahora al conjunto de Anselmi le tocará bajar a otro de los grandes contendientes al título, América. Uno de los incentivos que tenía Cruz Azul para alcanzar esta final es que las Águilas ya habían calcificado después de vencer a Chivas. De esta manera habrá un clásico joven más que interesante en la última serie del campeonato. Mientras que América quiere sellar un bicampeonato histórico, el cuadro celeste quiere cobrarse venganza de aquella final del 26 de mayo. El primer partido de la final que disputará en Cruz Azul y América se disputará el jueves 23 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro comenzará a las 20 horas. Por primera vez en toda la liguilla, el conjunto de Martín Anselmi comenzará una serie eliminatoria en su casa. Aunque falta por lo menos mes y medio para que finalice el clausura 2024, en el Club León ya visualizan un futuro sin Federico Viña. Y no porque no lo quieran dentro, sino porque se ha convertido en el hombre del momento con su liderato de goleo y su estreno con la selección uruguaya. Pero el protagonismo de Federico Viña no solo depende de eso, también de las funciones que cumple dentro de la cancha. Y este es sin duda el mejor futbolista del equipo en distintos factores, lo que ha valido para que Jesús Martínez Murguía visualice su venta a Europa con prontitud y que también ya tiene clara Jorge Bava. El entrenador de la fiera reconoció haber platicado con su dirigente respecto al futuro del toro, quien le da motivación extra por dirigirlo a representar al mismo combinado nacional y al que sin mucho rodeo le ve futuro en Europa. Obviamente que Jesús me decía que no hay nada oficial, pero uno que está en el ambiente de fútbol ve el momento en que está pasando, tanto aquí como en selección, la edad que tiene y abrimos el paraguas en ese sentido porque se avizora que puede venir algo muy importante, pero nosotros debemos aprovecharlo y sacarle a jugo hasta el último día que esté con nosotros, declaró el técnico. Contrario a lo que pasa normalmente cuando se habla de fichajes, con Viña se ha dejado en claro que la puerta de salida está abierta gracias al profesionalismo y calidad que ha mostrado. Prueba de ello la inmediatez con la que trabajó tras haber hecho un viaje largo en fecha FIFA al ser convocado. Aunque registra ya cinco partidos sin perder, de los cuales cuatro son victorias, el Club León no deja de tener imponderables en este clausura 2024, pues justo antes de medirse a Negax el domingo, sufrió la baja de tres elementos de forma inesperada. Y es que Donis Frías, Alan Medina y Ángel Mena quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro entre los rayos por diversas lesiones que provocaron que el técnico Jorge Bava se viera obligado a realizar distintos ajustes tácticos, como poner a William Tecillo como mediocampista de contención en el centro del campo. Por si fuera poco, en la primera mitad del compromiso contra los hidrocálidos, Iván Moreno también tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en su pierna derecha, luego de un aparatoso choque contra un rival, lo que incrementó las malas noticias. De acuerdo a la información recabada, Adonis y Medina se cayeron de la lista de jugadores descontemplados justo en el último día de entrenamiento, pues ambos protagonizaron un fuerte choque en una jugada meramente futbolera y terminaron con fuerte dolor, impedidos de estar al 100% a nivel físico. A pesar de los reportes que aseguran el interés de equipos europeos en Federico Viñas, no se ha revelado el nombre de los clubes atraídos por él. Además, se ha reportado que visores del viejo continente habrían estado presentes en su último partido con León, donde anotó el gol decisivo a la victoria de la fiera en Tenecaxa, que los mantiene aún con posibilidades de entrar a la clase de pein del torneo clausura 2024 de la Liga BBV AMX. Sin embargo, Federico Viñas, al ser un jugador de grupo Pachuca, no se descartaría su llegada a Real Oviedo, equipo de la segunda división del fútbol español a piedad del grupo junto con León, Pachuca, entre otros clubes alrededor del mundo. ¿Cuál es el valor de Federico Viñas? De acuerdo con el sitio Transfermarket, Federico Viñas tiene un valor de 4.5 millones de euros, cifra aproximada que deberán pagar los equipos interesados en el delantero uruguayo, que tiene contrato con León hasta el final de la temporada 2026-2027. A la normalidad regresó la Liga MX luego de que la fecha FIFA se desarrollara en diversas latitudes mundiales, por lo que el club León tuvo ya su reinicio de actividades cuando este domingo visitó Aguascalientes para medirse a los reyes del Necaxa en lo que fue la jornada 13. Tras pegar en suelo hidrocálido, los dirigidos por Jorge Bava jugarán en casa cuando el próximo sábado ante los gallos blancos del Querétaro, duelo correspondiente a la jornada 14. Este choque se pondrá en marcha en punto de las 17 horas, en lo que se espera sea una gran entrada al interior del Estadio León, debido al buen paso por el que atraviesa el equipo. Además de que a falta de ser confirmado, se espera un bajo costo en las localidades. Contamos qué fue de Yoni Magallón, defensa que brilló con Chivas y León. Actualmente, el nacido en Ocotlán, Jalisco, tiene la edad de 42 años. Un futbolista que dejó grandes recuerdos como rojiblanco y esmeralda, pero que ya no está cerca de las canchas en la actualidad, donde se dedica a otros proyectos. Magallón se retiró oficialmente apenas en el 2021 y desde entonces ha participado como analista, además que suele asistir a partidos de leyendas de Chivas, mientras que también formó parte del reality show Exatron Estados Unidos para la cadena Telemundo donde volvió a ponerse en el ojo público. Por otro lado, se le ha visto junto a Fernando Ortega impulsando su campaña política. Se trata de un personaje que está buscando llegar al Senado en Jalisco por conducto del partido Movimiento Ciudadano, en tanto que sigue dando entrevistas a diversos medios de comunicación y recientemente se le vio en una charla con Ricardo Antonio Lavolpe. La fiera empató en su más reciente compromiso ante Xolos de Tijuana, en otro choque lleno de polémica por la mal canción de un penal en los minutos finales y buscando ahí encontrar una línea en su camino que ha sido bastante extremista en resultados y sensaciones, pues no tiene regularidad tampoco en el juego. Con la encomienda de sumar de tres sí o sí y considerando que hay otro clásico en puerta, Fernando Gago podría darle a los Chivas hermanos la oportunidad de ver al Chicharito por primera vez en su era en el once titular. Ello combinado incluso con la posibilidad de hacerlo en dupla con José Juan Macías, quien tiene pasado a Esmeralda, y en lo que sería una interesante prueba para la saga conformada por Steven Barreiro y Paul Bellón. En tanto, Adonis Frías apunta a aparecer en el centro del campo para esta ocasión acompañando a David Ramírez, uno de los hombres más regulares del torneo en la zona de contención. Destaca a la par el regreso de Alan Medina a la convocatoria, luego de cumplir su suspensión por la roja recibida en el choque contraatlético de San Luis. El reto Esmeralda será contener a la llamativa delantera rojiblanca por sus nombres y la velocidad por los costados que pueda imprimir K. de Cowell o el propio Roberto Alvarado, incluso la aparición entre líneas por parte del Nene Beltrán que algún disparo de media distancia pueda generar. Al menos en los últimos dos años, Guadalajara le ha tomado más que bien la medida al León, pues el 19 de febrero del 2022, cuando se registra la última victoria Esmeralda, aunque destaca el 3-0 conseguido por los entonces dirigidos de Ariel Holland en agosto de 2021. Desde el ascenso de la fiera, se han enfrentado 12 ocasiones en el Akron, con un saldo de 3 victorias verdes, 5 empates y 5 triunfos rojiblancos. El partido comenzará a las 5 de la tarde y será transmitido en exclusiva por la plataforma Easy Obix Premium, aunque se espera una buena asistencia por parte de aficionados leoneses. Posibles alineaciones para el León contra Chivas Chivas, Rangel, Mozo, Briseño, Chiquete, Chávez, Gutiérrez, Beltrán, Alvarado, Macías, Coguel y Chicharito. León, Cota, Moreno, Barreiro, Bellón, Rodríguez, Frías, Ramírez, Mena, Guerra, López y Viñas. El futuro de José Juan Macías con las Chivas de Guadalajara pende de un hilo, no solo porque su estilo de juego no convence del todo a Fernando Gabo, también porque algunas de sus actitudes no han caído muy bien y esto ha generado un malestar con el cuerpo técnico. Por tal motivo, el futuro del joven goleador del rebaño sagrado apunta a otra escuadra donde tenga mayor protagonismo, ya que no ha sido considerado ni para salir a la banca desde el partido de la jornada 17 y última de la fase regular frente al Atlas, por lo que tampoco lo hará contra América en la ida de las semifinales. Y las versiones de su supuesta partida de Chivas al finalizar este torneo clausura 2024 han empezado a tomar fuerza, incluso el último equipo que lo puso en la mira es Cruz Azul, que no ha encontrado una solución con su centro delantero Ángel Sepúlveda pese al buen momento de Uriela Antuna. Otro de los clubes que no ve con malos ojos el fichaje de Macías es León, ya que en el 2019 se le vio un gran nivel al canterano de Guadalajara cuando estuvo en Guanajuato a préstamo marcando 19 anotaciones en un año. Sin embargo, ahora mismo los esmeraldas tienen a Federico Viñas como su mejor romperredes y esto afectaría la regularidad del mexicano. Por segunda vez en los últimos tres torneos las Chivas de Guadalajara se metieron en las semifinales del clausura 2024. El rebaño se hizo fuerte en los puertos de final ante Toluca, rival al que logró dejar en el camino. Ahora será el turno de enfrentar al América en un clásico nacional que promete ser apasionante. Los dirigidos por Fernando Gago han logrado cambiar su imagen luego de un dubitativo comienzo en el semestre. Con ocho encuentros sin conocer la derrota, el rebaño llega bien plantado a las semifinales, por lo que tiene argumentos para soñar con vencer a sus rivales y clasificarse para la gran final. Las águilas últimos campeones de la Liga MX sufrieron hasta los últimos instantes para eliminar al Pachuca. Además cuentan con el antecedente más reciente de lo que fue su victoria ante Chivas por la Conca Champions en 2024, sin embargo sus últimas actuaciones dejaron varias dudas. Son esos partidos que toda la afición espera y desea ganar, son los que paralizan a todo el fútbol mexicano en general, pero también tienen un componente especial al darse en las semifinales de la Liga MX, Chivas y América, solo uno pasará a la gran final del clausura 2024 y el otro le dirá adiós al certamen. El clásico nacional promete ser distinto a lo que se vio semanas atrás, cuando ambos equipos se enfrentaron por la Conca Champions. El rebaño sagrado luce ahora como un equipo mucho más fortalecido, que llegó a esta instancia de la liguilla con ocho juegos sin conocer la derrota. Será el cuarto enfrentamiento entre Chivas y América en las semifinales de la Liga MX, por lo que aprovechamos para repasar qué sucedió nosotros solos donde la ventaja pertenece al rebaño sagrado. Con futbolistas como Bar Bravo, Adolfo Bautista, Alberto Medina, Ramón Morales y Oswaldo Sánchez, el rebaño sagrado se hizo fuerte en las semifinales. Fue victoria por 2-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Jalisco gracias a los goles de Morales y Bravo. La vuelta terminó sin goles, por lo que Chivas accedió a la gran final y luego se consagró campeón al vencer a Toluca. En su primer torneo al frente del equipo, Fernando Gago ha logrado meter a las Chivas de Guadalajara en las semifinales del clausura 2024. El entrenador argentino comenzó con ciertas dudas su etapa en Verde Valle, pero logró encontrar las respuestas para que el rebaño sea hoy uno de los protagonistas de la Liga MX. Hubo varias dudas respecto a la contratación de Gago, sobre todo después de tres derrotas en una misma semana frente a Cruz Azul, América y León. Y es que además su antecesor, Belko Paunovic, había dejado la vara alta dando forma a un equipo competitivo que logró el boleto directo a Liguilla en dos ocasiones. Finalmente, el rebaño volvió a asegurar su lugar en la fiesta grande y como si fuera poco, eliminó al Toluca por los cuartos de final. Tras esta clasificación, varios aficionados se acordaron de Belko Paunovic, pero no para resaltar su legado, sino para recordar un error de su gestión. Una de las críticas más recurrentes durante la estadía de Paunovic en Verde Valle fue su confianza en el guardameta Miguel Jiménez, a quien mantuvo como titular hasta el final de su ciclo. El huacho era señalado por muchos como un problema en la alineación rojiblanca, pero aún así el serpio apostó por él y postergó tanto al tal Arangel como a Oscar Wally.